Yo, John Jairo Valladares Morales, uno mi vida a la tuya, para compartir juntos una nueva etapa, no solo como tu esposo, sino como tu amigo, tu compañero y confidente. Te amaré y te protegeré todos los días de mi vida, agradezco a Dios por habernos unido, Él será quien bendiga y guíe nuestro hogar. Yo, Jennifer Caterina Echeverría Muñoz, te elegí a ti, primero elegí quererte y después te amé sin querer, yo elegí que tú seas quien llene la sonrisa de mis días, ahora yo prometo amarte todos los días de mi vida, caminando juntos de la mano de Dios, seguiremos cumpliendo nuestros sueños, agradezco todo lo que ha sido conmigo, Dios me ha regalado un gran tesoro, me ha bendecido con un maravilloso ser, un hombre trabajador y de buen corazón, seguiremos cumpliendo nuestras metas, sé que juntos conquistaremos el mundo, somos invencibles amor, te amo, futuro esposo. Amén. 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 Jennifer Caterina Echeverría Muñoz acepta este anillo como símbolo de nuestro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video